¡Va! 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 4.95, primer intento. ¡Oy! 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 ¿Qué tal? Eh... 4.95. Segundo intento. ¡Va! 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 Estaba haciendo tiempo que no veáis, ¿no? Que bueno, le da tiempo, tío. Se me han pasado 6.91. 5.05. 5.05, primer intento. 5.05. Primer intento. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Qué tío, macho! ¡Bien! 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 Unaanzato! ¡Bien! 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 Un poquito lejos la sesión… 5, 78, primer intento, super ultra récord de España. 5, 78, segundo intento. ¡Venga, Monchu! 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 ¡Por esto! ¡Venga, Monchu! ¡Con esta que daba ahí! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡P Jesus!!! ¡Bien, Manchu! ¡Javi! ¡Javi! Si se corta escucha que... ¡Oye! ¿Me escuchas o no? ¡Javi! Que nada, que ha batido el RECO ahora mismo, eh. 78 ahora mismo. Que acaba de batir el RECO. Sí, 78. ¿En serio, hombre? Con esto de los móviles machos no me puedo explicar bien, pero acaba de batir el RECO. Es el tercer intento. ¿Lo deja? Que lo ha pasado a la tercera, eh. Sí. ¡Manchu! ¡Que Javi no se lo cree! ¿Lo deja? ¿Lo dejas? ¿Lo dejas? Sí, sí, lo deja, lo deja. Lo ha dejado, eh. Pero... Sí, sí. 78 va a pasar a la tercera, eh. Tiene que ver las palabras para el vídeo. que lo ha grabado. No, no... No ha pegado... No, no. No, no, no. A ver, se lo oye a Javi. Sí, sí. Sí, sí. Pues ha hecho 40, 60 la primera ¿A toda la prueba? Gaby ha hecho 505 Me ha quedado segundo 505 Tercero Sí No sé, no tengo 505 Y tercero, Villaveitia 4, Villaveitia